Milas de mujeres se movilizaron a lo largo de Latinoamérica este miércoles en el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro para manifestar sus exigencias a los respectivos estados y para celebrar los logros alcanzados. Las mujeres colombianas celebraron la histórica sentencia que despenalizó el aborto el pasado 21 de febrero tras meses de trabas y retrasos, pero esta celebración vino acompañada de un llamado a garantizar su plena implementación y avanzar hacia la despenalización social. Así lo explica una de las representantes del colectivo Unastales Feministas. Aquí en Colombia se despenalizó el aborto hasta la semana 24, pero seguiremos exigiendo la despenalización total, exigiendo también una correcta financiación al sistema de salud para que las CPS presten tengan un servicio efectivo. En México, la marcha salió fragmentada de varios puntos de la zona centro como el Ángel de la Independencia o el Monumento a la Revolución. La marcha transcurrió en relativa tranquilidad y fueron escasos los conatos de violencia a pesar de una fuerte presencia policial. Durante el acto reclamaron que se haga efectivo el acceso al aborto en todo el país. Ara, una joven que asistió a la protesta y que dijo no pertenecer a ningún colectivo, se manifestó al respecto. Tratar de tener más empatía, ponernos en los zapatos de la otra persona porque no sabemos por qué motivo recurremos a ese apoyo. En Venezuela, alrededor de 500 personas marcharon para impulsar ante el Parlamento de ese país la discusión de un proyecto de ley sobre derechos sexuales y reproductivos, que incluya la despenalización del aborto y contemple este procedimiento de forma legal, segura, gratuita y acompañada. La manifestante Vanessa Blanco explica desde su perspectiva la necesidad de acceder a estos servicios. Es una problemática, no solamente de salud pública sino también de justicia social. El aborto inseguro deriva en muertes maternas. La muerte materna es la tercera causa de muerte en las mujeres en Venezuela y además somos uno de los países que más lidera embarazos adolescentes en la región. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! Asimismo, lo exigieron las feministas salvadoreñas, cuya práctica en el país centroamericano está prohibida en todas sus formas y es penado con cárcel. Por su parte, las bolivianas marcharon al grito aborto clandestino, estado asesino, para reclamar la despenalización del aborto y prometieron toda una vida de lucha por las mujeres que murieron al someterse a una interrupción clandestina. Que negaron a poseer el acceso a la muerte. ¡Gracias! ¡Gracias!